¡Suscríbete! Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga, esperando en Dios que se encuentre muy bien, acá pues, ya estamos de regreso después de una actividad, gracias a Dios, y pues ya vamos de regreso a casa, bendiciones, espero que donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga, muchas gracias por estar ahí, siempre conectándose y estar saludándonos también, aquí estamos de regreso a casa, bendiciones, acá pues estuvimos en San Francisco, San Francisco, así que bendiciones, acá pues estuvimos cantando en una actividad, y pues para mí ha sido una bendición muy grande poder pasar este día siempre en la presencia del Señor, estar gozándonos con el Señor, así que muchas gracias por sus bendiciones hacia mi vida, también yo los bendigo en el nombre de Jesús, y pues acá ya vamos de regreso a casa, acá está mi compañera Vicky, saludo, ella es mi compañera, ella siempre está ahí acompañándonos, pues, gracias a Dios, les comento, les comento que he estado un poco mal de la salud, de la garganta, me dio tos, me dio tos, me dio gripe, no sé cuál, qué más, pero, y estamos tratándonos así como en medicamentos naturales, y pues, aquí saludándonos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, animándolos a seguir adelante, muchas gracias, muchas gracias, Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren, acá en nuestra bella Guatemala, como también en otros países, bendiciones, bueno, algún día voy a estar allá en otros países, primeramente Dios, tenemos planes, ya, pues, el Señor nos permita viajar en otros países, allá vamos a estar con ustedes, bendiciones para todos ustedes, bendiciones, de allá, pues, comentándoles a que estén pendientes, verdad, y esperando que les sea de gran bendición, y comentándoles hoy en esta tarde, ya que, pues, vamos de camino, les voy a mostrar un poco a dónde vamos, para las personas que, vamos a ver si puedo darle vuelta acá, a la cámara, sí, ahí estamos, vean, acá vamos de camino para, 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 cuatro caminos, para cuatro caminos, para cuatro caminos, para cuatro caminos, y pues, ya de ahí, pues, vámonos para la casa, pues, acá, estuvimos acá en San Francisco, en donde, hay muchos hermanos que, que, que trabajan demasiado, para hacer ropitas, para hacer muchas cosas, y pues, acá, Guatemala, Dios nos ha bendecido muy grande, bendiciones para todos, y pues, eh, la razón por la cual yo les estoy saludando hoy, en esta hora, y también comentándoles, verdad, a que, este 26, 26 de este mes, vamos a tener, el siguiente lanzamiento, de nuestro, eh, otro tema, que estamos grabando, que estamos trabajando, y, les comento, ah, y, les adelanto, verdad, que, esperamos, que les sea de mucha bendición, este tema, que, muy pronto, vamos a estar, lanzando, el 26 de este mes, primeramente, Dios, así que, bendiciones, para todos ustedes, bendiciones, mucho filtro, dice acá, si es así, las tecnologías, ahorita, son así, ya, así es, pero bueno, acá estamos, bendito sea Dios, muy bien, de salud, muy bien, todo bien, todo bien, pues, acá, esperándoles, que, el Señor, lo bendiga siempre a ustedes, bendiciones, para, para toda la gente, para todos nuestros amigos, a todos, a todos, bendiciones, también, bendiciones a los que, no nos quieren, a nuestros enemigos, también, los bendecimos, en el nombre del Señor, bendiciones, para todos ustedes, eh, les comento, que somos, uno en Cristo Jesús, que solo, somos uno, en el Señor, que Él es el único Padre, que Él es nuestro único Dios, yo creo que, el amor de Dios, siempre ha de haber, en nuestros corazones, así que, vamos a, a bendecirlos, en el nombre del Señor, Jesucristo, bendiciones, muchas gracias, por sus comentarios, saludos, para todos ustedes, muchas bendiciones, y, pues, eh, no sé que, cómo le fue a usted, en este día, pero, esperamos, que el Señor, les ayude, que todo les salga, muy bien, que todo, les vaya bien, a todos ustedes, Dios les bendiga, bendiciones, en sus trabajos, en sus negocios, en lo que estén haciendo, quizás ya, muchos ya, pues, salieron del trabajo, otros entraron a trabajar, otros, apenas, apenas, están comiendo, apenas, están descansando, otros, pues, eh, ahorita, pues, creo que no ha amanecido, con ellos, allá, en el otro lado, de, 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 de la tierra, verdad, eh, bendiciones, buenos días, para todos, donde quiera que estén, eh, Dios los guarde, Dios los bendiga, esperando que cumplan, sus sueños, ya, para poder volver a ver a sus familiares, que han dejado, en diferentes países, ojalá, pues, le sigan echando ganas al trabajo, le sigan echando ganas, a lo que están haciendo, y poder lograr, lo que ustedes quieren lograr, en esta vida, bendiciones, oramos para sus vidas, para que, para que Señor, los bendiga, muchas gracias, por sus bendiciones, gracias, desde México, desde Colombia, desde, desde Costa Rica, desde Panamá, desde, en, todo el país, donde nos estén saludando, la verdad, para mí, es una bendición muy grande, poder saludarles, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, amigos, Dios les bendiga, amigos, en general, amigas, niños, y niñas, jóvenes, y señoritas, Dios les bendiga, bendiga, que el Señor los guarde, siempre, solo pasaba saludarles, pues acá, estamos muy bien ya, de salud, pues, estuvimos unos días, muy mal, muy enfermo, pues, siempre, estando ahí, clamándole a Dios, para que, para que todo salga bien, y pues, bendiciones, bendiciones, para todos ustedes, bendiciones, a nuestros hermanos, de México, bendiciones, a nuestros hermanos, de otros países, que el Señor los guarde, de Estados Unidos, también, de Perú, y muy pronto, vamos a estar, en Perú, Lima, Perú, ¿verdad? o como, muy pronto, vamos a estar, en Perú, primeramente Dios, vamos a estar allá, y, siempre, me doy cuenta, que el Señor, cumple los deseos, de corazón, cumple, los anhelos, del alma, cuando tú, le quieres servir, al Señor, y, vamos a, a ir a, a Perú, a, a ver, a visitar Perú, ya que pues, me han contado, que allá en Perú, hay, hay muchos paisajes, hay mucho, mucha bendición de Dios, algo que, que cada país tiene, tiene una bendición de Dios, un privilegio, de poder tener, algo único, y pues, vamos a estar allá, en Perú, muy pronto, bendiciones, les comentamos, que acá, estamos pasando, por, el, emigrante, salcajense, dice acá, miren, este, es una estatua, de un emigrante, creo que es el primer emigrante, que emigró para Estados Unidos, es un, como un homenaje, verdad, así que, bendiciones, acá estamos, una bendición de Dios, poder, saludarles, a todos ustedes, bendiciones, bendiciones, para todos ustedes, así que, aquí, les comento, que, no ha llovido, por unos par de días, ya, pero, estamos disfrutando, la bendición, de nuestro Padre Celestial, así que, muchas bendiciones, éxitos, en todo lo que estén haciendo, muchas gracias, por su salud, muchas gracias, muchas gracias, bendiciones, 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 para todos, la verdad, pues, acá, muchos, se preguntarán, que, yo, a qué me dedico, yo, la verdad, hago, un montón de cosas, yo trabajo, ustedes saben, que señor, bueno, desde antes, yo venía cantando, ya llevo, como, casi 13 años, ahora, de estar cantando, de al señor, y, he trabajado, sé, sé, trabajar, mi papá, me ha enseñado, a trabajar, en muchas formas, también, con mi mamá, y, yo, pues, siempre he estado, cantando, desde niña, hasta ahora, pues, el señor, me ha bendecido, muy grande, y, pues, muchos dicen, que yo, me dedico, cobrando, el evangelio, y, la verdad, es que, a veces, hay gente, que no entiende, pero, acá, pues, nosotros, pues, pedimos, lo que son, los gastos, y, todo eso, y, no, no, no es, de que uno, se esté, esté vendiendo, el evangelio, sino, que, siempre, pues, hay que pedir, lo que, lo que es, y, yo, 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 yo sé, cómo es que el señor, trabaja con uno, y, también, pues, uno, también, y, pues, señor, a mí, me ha bendecido, muy grande, grandemente, gracias a Dios, que, hay mucho, muchos hermanos, que me han bendecido, grandemente, y, mucha gente, me ha bendecido, muchas cosas, y, yo, también, cuando no salgo, pues, yo, siempre trabajo, siempre estamos, pues, trabajando, trabajando ahí, siempre, en la casa, o, o, en lo que el señor, nos ha puesto, siempre hemos, para poder, seguir adelante, salir adelante, les comento, que yo, no, no estoy, eh, viviendo, por el dinero, la gente, yo, yo, yo vivo, porque trabajo, y, porque también, eh, tengo que trabajar, para poder lograr, mis metas, para poder, lograr, lo que yo quiero, porque, no todas las veces, va a estar, no va a ser, de cantar, y cantar, y cantar, y, pues, hay gente, que, hay gente, que vive, engañando a la gente, hay gente, que vive, diciendo cosas, hablando mal, pero, en realidad, pues, es que, yo no voy a venir, a hablar de alguien, cuando yo no vivo, la vida de esa persona, cuando yo no estoy, en los zapatos, de esa persona, cuando yo no tengo, puesto los zapatos, de esa persona, y, pues, les comentamos, que nosotros, pues, nos dedicamos, a negociar, tenemos, negocios, de, mis hermanas, tienen un negocio, de frutas, y, mis otras hermanas, venden verduras, y, tortillería, tenemos nuestra tiendita, que hemos logrado, con mi mamá, desde hace mucho tiempo, ya, y, trabajamos en la casa, con mi papá, también, en realidad, hemos buscado, hemos luchado, para poder alcanzar, lo que uno quiere, por eso, es que yo les digo, que, hay que trabajar, hay que, eh, luchar siempre, verdad, y, yo trabajo, en realidad, yo trabajo, y, y busco lo que hago, pues, como les comento, mis hermanas, pues, ellas se dedican, a bordar, lo que es el traje, de nosotros, y, cortes, fajas, y, blusas, y, la mayoría, de nuestra ropa, pues, lo hemos hecho, nosotros, a mano, y, porque, siempre hemos luchado, en esta vida, y, gracias, que el Señor, les bendiga, les guarde, y, muchas gracias, por todos ustedes, por su apoyo, por todo lo que ustedes, hacen, también, para que la palabra de Dios, llegue muy lejos, y, sigan adelante, con Cristo, hay que luchar, no importa, quizás, vendas dulces, vendas, cositas pequeñas, pero el Señor, te va a beneficiar, de esa manera, tan grande, el Señor, ha mostrado, muchas cosas, en nuestras vidas, nosotros, y, nos ha bendecido, de una manera, tan grande, es lo que el Señor, me ha prometido, y me ha prometido, muchas cosas, todavía, muchas cosas, hemos pasado, por muchas cosas, pero, Dios siempre, ha estado ahí, Dios siempre, nos ha bendecido, de una manera, tan grande, el Señor, siempre, ha estado ahí, el Señor, siempre a mí, me ha prometido, cosas, que, que yo, nunca imaginé, poder tenerlas, pero el Señor, me ha bendecido, de una manera, tan grande, y, pues, en realidad, pues, no, no se puede decir, que uno tiene dinero, no es eso, sino que, uno tiene, lo que necesita, en esta vida, lo que se necesita, en esta vida, lo mencionaba, hace un rato, donde, si se han dado cuenta, la gente, nosotros, ustedes, nos hemos dado cuenta, en realidad, que lo más importante, en esta vida, que lo que deberíamos, de, de, de buscar, lo que deberíamos, de luchar, entre, es la salud, que lo que importa, en esta vida, es la salud, es, es, es la vida, es, la familia, es todo, y, yo sé que a veces, llegan momentos, en que a veces, ya no hay, de qué comer, a veces, llegan momentos, ya no, ya no puede uno, ni comprar nada, pero, lo poquito, que tiene uno, lo, lo comparte, con su familia, y, todos, no solo ustedes, están pasando, por momentos difíciles, sino que todos, hemos pasado, y, hemos, hemos pasado, y, Gracias.